Bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma por Noticias Caracol Ahora, como todos los domingos a las ocho y treinta, pero hoy con una noticia que nos tiene que alegrar el alma, porque finalmente se pudo hacer la Feria del Libro, la Filbo, famosa virtualmente, por supuesto, pero con una enorme participación. Yo leía o escuchaba el otro día a Sandra Pulido, la directora de la Filbo, que nos acompaña junto con la embajadora Storm, Elena Storm, que es Suecia, es el país invitado de honor a la feria, con un logo que ya hablaremos y con un mensaje extraordinario que es Suecia socio sostenible. Y por supuesto, Enrique González, es un veterano de estas líneas, el presidente de la Cámara del Libro, un viejo amigo. Escuchaba yo a Sandra Pulido hacer una historia de lo que fue el comienzo de lo que hoy es esta feria, que fue Jorge Eliezer Gaitán el primero que pensó, cuando era alcalde, pensó la posibilidad de una feria del libro. Y llegamos a la del año 2019 y más de 900 mil personas, 600 mil personas pasaron y compraron 900 mil libros, es decir, libro y medio por persona en el año 19. Así que es una cosa muy halagadora tenerlos aquí y saber que esta Filbo, aunque no sea presencial, tiene tesoros como El infinito en un junco, que yo creo que es una de las charlas, perdón, pero de las que más me ha gustado a mí, con Juan Esteban Constaín y con Irene Vallejo y todas las demás. ¿Por qué no nos cuenta embajadora cómo surgió, hace cuánto está Suecia involucrada, un país nórdico que para nosotros pesa mucho por el Nobel, por supuesto? Y esta idea de la sostenibilidad, de ese socio sostenible para Colombia. Comenzamos con usted, Elena. Muchísimas gracias por invitarme en esta charla, este conversatorio. Es un honor para mí participar. Y yo quiero empezar para decir que nuestra participación en el Filbo es algo que hemos planificado durante dos años. Y bueno, hemos encontrado muchos retos y desafíos e incertidumbres, pero fue importante para Suecia quedarse en este proyecto como país invitado de honor. Estoy muy emocionada de poder participar por la primera vez en la Filbo. Y para la embajada, ser invitados de honor es una excelente oportunidad para presentar a los colombianos lo que es Suecia, nuestra cultura, nuestro espíritu de innovación, nuestros valores y los vínculos que ya existen entre Suecia y Colombia. Y por supuesto, crear muchos nuevos. Y contamos con un bellísimo, bellísimo pabellón virtual que está ubicado en el bosque sueco bajo las auroras boreales. Y por eso los invito a todos a acompañarnos en este pabellón en Suecia Sociosostenible. O sea, sueciasociosostenible.com, ¿no? Exacto. Y compartimos un universo creado para que puedan conocer cinco espacios distintos. Nuestra auditoria, la librería sueca, tres clásicos de Suecia, nuestras relaciones con Colombia y bastante sobre nuestro trabajo hacia la sostenibilidad. Porque Suecia Sociosostenible no es solamente un socio a largo plazo, es también trabajar con la sostenibilidad de manera concreta, con empresas, con el gobierno, con los municipios, los diferentes actores de Colombia para crear una sociedad sostenible y duradera. Claro. Y qué mejor que esta fecha cuando acaba de salir el informe de Naciones Unidas sobre precisamente la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y el camino hacia Glasgow. Enrique González es una persona que, yo no sé, es como parte de la Filbo, ¿no? Yo creo que ustedes dos, Sandra y Enrique, son como parte de la Filbo. ¿Cómo se planifica una feria virtual y cómo se planifica esa enorme cantidad de librerías, de libreros, de editores, de personalidades tan importantes como las que tenemos en esta Filbo 33? Bueno, gracias María Ema. Es un placer estar en este programa compartiendo este gran evento que nosotros hacemos de la Feria del Libro este año con la participación de Suecia, que estamos muy agradecidos y muy contentos de saber que podemos tener un país invitado de honor que nos puede enseñar muchos otros aspectos de la vida que nosotros no teníamos presentes, la sostenibilidad, la socialización de convivir con la naturaleza, de proteger la naturaleza, que nosotros no seamos unos destructores, sino más bien estemos en paz con el medio ambiente y protejamos el medio ambiente. Eso nos trae unas enseñanzas importantes. La feria es el evento más importante y más concurrido de Colombia. Culturalmente es más importante, pero es más concurrido. Por ferias se pone a prueba los 55.000 metros cuadrados cuando, por ejemplo, un primero de mayo entran más de 90.000 personas. Se pone a prueba las taquillas, la cantidad de gente adentro, los restaurantes, las cafeterías y los expositores, obviamente. Cerca de 200.000 títulos distintos tenemos en la feria, 500 expositores y una venta que el año pasado conversábamos con el director de la Feria del Libro de Madrid, que es la feria más importante de Abre Hispano. Que es la que viene ahora, en septiembre. Es la que viene ahora. Vendieron 500.000 libros y nosotros 900.000. Exacto, exacto, exacto. Es la función de lectura más importante. Eso es de largo plazo. Hay que construir en Colombia un país de lectores y hay que vender los libros para construir esos lectores. Entonces se complementan la parte cultural con la parte comercial. Y precisamente les quería hablar de eso, que todos los libreros o los importantes, hablaba yo el otro día con Gabriel Iriarte o con Felipe Osa o con otros, y me decían que la pandemia no fue el obstáculo que en un principio creyeron que iba a ser para aficionar a la gente a leer o para comprar libros o para leer e-books, para meterse a e-books. Y Sandra, ¿cómo es esa satisfacción que debe dar que seguimos leyendo? Que de alguna forma va y nos vamos a volver un país verdaderamente lector, ¿no? Sí, es una alegría ver la feria suceder. Creo que es un orgullo que podamos responder rápidamente a las situaciones que se nos han presentado. Recordemos que Filmo fue la primera feria el año pasado en ofrecer una experiencia digital. tres semanas después de entrar en alerta amarilla y de no tener muy claro qué iba pasando. Claro, eso conlleva como a estar muy abierto de hacer, rehacer, pero sí creo que presentarle al país o que estemos viviendo hoy una feria con más de 600 eventos, de los cuales hay algunos presenciales, porque también gracias a que la alcaldía es el aliado principal, tenemos eventos en librerías, en bibliotecas, en colegios como el gimnasio moderno, en universidades como el externado, con quienes hacemos el encuentro internacional de periodismo. O sea que sí, hay unas mínimas presencialidades. Mínimas, exactamente. Hemos intentado aprovechar hasta donde la pandemia nos ha permitido hacerlo. Y por ejemplo, el sábado pues fue muy emocionante en medio de ser el primer día y de responder técnicamente a todo lo que significa arrancar a escuchar a Irene Vallejo, luego a Chimamanda, y luego en el moderno estaban Yolanda Reyes y Carolina Sanín, y al mismo tiempo Mario Mendoza, pues con audiencias increíbles. Creo que esto ratifica que somos el evento cultural más importante del país, que simbólicamente tiene que suceder año a año y lo que sigue siendo un lugar de encuentro, así sea digital, sigue llenando de sorpresas las vidas de las personas. Alguien puede entrar ahorita a la página de la feria, que por cierto es www.feriadelibro.com, y digamos van pensando en que quieren escuchar a un autor, pero se encuentran con ese universo que antes encontraban en Corferias. Aquí está, tú mencionabas a los libreros, María y Emma y tienen, las librerías están recomendando libros, han montado menús literarios, recorridos por sus librerías, rincones, suecos también. Tenemos una campaña de donación de libros con la misión de paz de la OEA, que también la embajada, digamos hacemos que el invitado de honor impregne todos nuestros proyectos y nos ha acompañado Suecia en todos y cada uno. Y yo creo que no es por chovenismo, embajadora no crea, pero Enrique, podemos decir prácticamente que ya superamos a Buenos Aires, a ferias tan importantes como México-Buenos Aires, es el evento latinoamericano de lectura de libros más importante de este continente. Embajadora, me da pena, pero nos estamos echando flor a nosotros mismos. Correcto, los que conocen del mundo del libro saben que la feria que tiene un contenido cultural más potente es la de Bogotá, el contenido cultural más potente. Y luego lo que se vive en Corferias, lástima que no hayamos podido hacer la presencial este año, es una fiesta del libro, una verdadera fiesta, porque nosotros tenemos que animar al público para atraerlos y volverlos lectores, porque en Colombia se lee muy poco. Entonces, esa es como la dualidad. Nosotros tenemos que hacer una gran fiesta para animar a la gente que solo compra un libro al año. ¿Cuándo? En la feria del libro. Tenemos que llevarlos a la feria del libro. Ahora, con la virtualidad, ¿qué hacemos? Mantenemos ese ejercicio y acercarnos al no lector y al lector y ofrecerle novedades, conferencias, conversatorios, y todo eso lo animan a que se entusiasme por lo menos por un libro y que lea un libro que si le gusta va a seguir leyendo. Eso es lo importante. Y se juntan, embajadora, con colegios, con el distrito, como en esta virtualidad se hacía antes, que los niños iban, uno veía todos los colegios, desfilar con su uniforme, pasar el día en la feria del libro. ¿Cómo es ese vínculo de educación, literatura, con Suecia como país invitado? Hablando de paz y de sostenibilidad. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Tenemos más de 40 eventos que hemos preparado para la FILBO, que pueden ver en el auditorio, en nuestro pavión, con más de 20 invitados suecos participando en los tres ejes de nuestra programación, Suecia Transforma, Suecia y Colombia, y clásicos de Suecia. Y lo que yo quiero también resaltar es que la mitad de los autores suecos en la FILBO son mujeres. Es la primera vez que un país invitado de honor tiene una mujer como charla inaugural. Eso también hacemos historia este año con la FILBO. Y tenemos cuatro, sí, es muy importante. Y tenemos cuatro en el tema de educación, en los niños, tenemos cuatro exhibiciones presenciales, gracias a la cooperación con la alcaldía de Bogotá. Son Smart Cities, o Ciudades Sostenibles, que se encuentran desde ya en el planetario. Violencia jamás, en el teatro Jorge Eliezer Gaitán. Fake vs. Fact, en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela, en Usme. Estos tres hasta el 6 de septiembre. Y finalmente tenemos dos exhibiciones, Felicidades Pipi, Pipi Calzas Largas, y un homenaje a libros infantiles suecos en el teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar, hasta el 5 de noviembre. Y aquí también hacemos historia porque la charla inaugural es una mujer en el género de la literatura infantil. Tan importante a subrayar la literatura infantil para que los niños puedan entrar en este universo y la literatura que es tan importante e impactante, bueno, para aprender, ser ciudadano, contribuir al país, a la ciudad, y al fin, alcanzar una paz, paz doradera. Es que, claro, creo que lo importante de Filbo también es que uno a veces piensa que solo literatura, libros, lectura, pero abarca como toda la cultura, ¿no? De alguna forma es como mucho más amplio. No sé cómo lo ven Sandra, pero uno siente como que Filbo ya ha ido empoderándose de un territorio cultural de sostenibilidad, de paz y de ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que del día a día de la gente, ¿no? Sin duda, María Emma, porque además finalmente queremos visibilizar estos múltiples contenidos que habitan el mundo del libro y, por ejemplo, para esta Filbo tenemos el Día de la Ciencia, el Día de las Poblaciones Indígenas, el Día de la Juventud, el Día de la Arquitectura, pero también tenemos teatro, tenemos música, tenemos gastronomía. Como mencionaba Enrique hace poco, buscamos cómo acercar a las personas a los libros con esos intereses que ya tienen, escuchar charlas sobre matemáticas y ese lenguaje de las matemáticas que nosotros en nuestra cotidianidad o yo en mi cotidianidad, pues no veo el mundo a través de sus ojos, pero escucharlos y verlos finalmente como base. Y decía, estaba escuchando una conversación y decía, claro, ¿no? Los químicos, ellos van y explotan cosas en el laboratorio, súper llamativos. Y el físico con los fenómenos del cielo, por ejemplo. Los matemáticos tenemos que ser más prudentes. Entonces, eso, o a la maravillosa Eugenia Chang también conversando sobre lógica y sobre cómo hay siempre una raíz de pensamiento arraigada cuando uno dice, no, es que sí, y lógico tal cosa. Entonces, lo que hemos buscado con la feria es eso, acercarnos con los contenidos y las ideas que a las personas les gusta y traerlos a este universo que es Filbo, que además es una conversación viva y que es un punto de encuentro, es un intercambio, es una oportunidad de conocer otras formas de ver el mundo y que nos permite ese reconocimiento al otro, ser más empáticos y que sin duda con Suecia en esta programación hemos reforzado ese mensaje. Sí, lo que yo les quería preguntar a los tres es, ¿cómo es esa amalgama administrativa, productiva? Dijéramos, está Corferias, por supuesto, está la Cámara, la presidencia de la Cámara del Libro, está la dirección de Filbo, está el país invitado. ¿Cómo hacen para armar en un país donde a veces siempre cada uno mira para su lado y su pedacito? ¿Cómo? Pues yo recuerdo las épocas de Jorge Valencia, puesto del doctor Pérez, pues que hicieron, tal vez ahí se construyó esa amalgama. Pero hoy, ¿cómo se hace esa alianza entre todos ustedes? No sé quién quiera contestar. Bueno, la feria básicamente tiene una estructura. Primero, está sentada en tres pilares principales, que es el evento cultural, que es muy potente, la parte empresarial y la parte comercial, que son los 500 expositores. El recinto y toda esa logística del gran espacio la hace Corferias, manejo de taquillas, manejo de seguridad, manejo de división de espacios, comercialización de los espacios. La parte cultural la manejamos completamente en la Cámara del Libro a través de una directora de la feria, que en estos últimos años ha sido Sandra, una magnífica directora, que le hemos dado realce a la feria con la presencia de ella. O sea que tenemos invitados internacionales, invitados nacionales, tenemos en la feria cuando es presencial grandes filas para firma de libros, que eso se ha convertido en uno de los eventos interesantes. Por ejemplo, Mario Mendoza tiene los récords de firmas. En la última feria presencial tuvo que ir casi todos los días a firmar porque siempre había gente esperándolo, porque él tiene un público juvenil cautivo. Y Germán Castro también, ¿cierto? Germán Castro de la... Él le fascinaba ir y en esta charla del Carina fue maravilloso recordar cómo la feria se llenaba de jóvenes, ese auditorio para su obra. A mí, desde otro punto de vista, como gerente de Planeta, me tocó lanzar El Hueco, La Bruna, y las grandes filas de Germán Castro firmando. Y también autores internacionales que tuvieron grandes filas, como Pablo Coelho, por ejemplo. O la vez que vino Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que era un tío impresionante en la feria. Escritores como JJ Benítez, que tenía como un público que lo seguía y él firmaba y firmaba. Bueno, pues, ese es el evento cultural. Y hay otro que es el empresarial. Mire, Colombia registra en los últimos años una explosión de editores nuevos, lo que se llaman los editores independientes. Ahí comenzamos hace tres años, hicimos un censo y había 40, hoy hay 120 editores independientes. O sea, pequeñas editoriales. Claro. Emprendedores que están buscando escritores que no son aceptados en las grandes editoriales porque ya tienen un programa de edición establecido para varios años. Y entonces el escritor que comienza necesita de ese editor independiente que lo coja de la mano y le diga, este libro se puede publicar, corríjamelo aquí. Y comienzan a hacer los primeros pasos esos escritores. Esa explosión se hace, se pone en escena en la feria del libro. Los editores independientes ya tienen su espacio ganado en la feria del libro y allá exponen sus nuevos libros y sus nuevos autores. Y una cosa que a mí siempre me ha parecido interesante, embajadora, no te tocó presencialmente todavía, pero lo vas a ver. Entonces, es las regiones, las universidades regionales, las gobernaciones. Yo me acuerdo, pues las editoriales de todas las grandes universidades, grandes y chicas, que también es maravilloso cómo publican, la cantidad de publicaciones. que hacen y la visión del país que el año entrante te vamos a llevar y vas a ver lo impresionante que Suecia tiene feria del libro o cómo es en Suecia, cómo se asimila a la experiencia que ustedes han tenido aquí en esta feria, en esta filbo, embajadora. Bueno, en Suecia también tenemos ferias del libro. Lo más importante, quizás, es la feria del libro de Göteborg. Y ahí hemos tenido invitados colombianos antes, pero también con nuestra participación aquí en Colombia como país invitado de honor, es una oportunidad para nosotros promover la literatura colombiana también en Suecia, porque ha sucedido bastante interés en Suecia, nuestra participación aquí. Yo espero que nuestra participación pueda aún más acercar nuestras relaciones, no solamente en el sector de la literatura, pero también otros sectores culturales como la música. Por ejemplo, tenemos desde muy poco tiempo una dirección sueca en la orquesta filarmónica de Bogotá, que ya está en propiedad, ya está elegido. Es una oportunidad muy importante, pero yo creo que también hemos tenido en la historia relaciones culturales fuertes, y yo quiero aquí mencionar una familia que llegó a Colombia en 1826, la familia de Greif. Ese es un ejemplo de una familia de raíces suecas que ha sido importante en cuanto a las relaciones históricas y culturales entre nuestros países. Hoy en día, casi ocho generaciones podemos decir que esta familia ha sido muy influente en la cultura colombiana. Por ejemplo, el poeta León de Greif. Sí, y Otto y... Sí, Otto también. Exacto. Y tenemos un evento sobre esto, esta historia por los espectadores que quieren aprender más. Se llama Por culpa de una luna de miel, porque la pareja venía a Colombia para su viaje de luna de miel. De luna de miel. Y fue tanto mencionado por Colombia que decidieron quedarse, ubicarse en Colombia. El evento es transmitido el 16 de agosto. Estupendo, estupendo. Y es una historia muy linda. Muy lindo. Entonces, 16 de agosto, porque además este es un evento, me corrige Sandra, pero creo que son como 15 días o algo así. Es una feria densa, 17. Bueno, o sea que vamos a tener para rato. Quería preguntarles por la participación de Colombia como país invitado en la Feria de Madrid. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Va a ser presencial? El Retiro como de costumbre en el Parque del Retiro y empieza ahorita el 10 de septiembre el presidente Iván Duque, pues y por supuesto me imagino que su ministra de Cultura van a estar allá en visita oficial si nos dejan entrar porque ahora todavía estamos en ese problema. Pero yo confío que pronto eso se resuelva. ¿Cómo ven esa participación de Colombia y ustedes qué peso tienen ahí? La Cámara, Filpo, para aprender también de esa feria tan importante, ¿no? ¿Voy o vas, Enrique? Vale, Aleksandra. Este año la participación de Colombia la está liderando Cancillería de Colombia, María Ema. Nosotros hemos hecho un trabajo previo, digamos, como contando cómo hemos hecho junto con el Ministerio de Cultura de Colombia las participaciones como invitados de honor en otros países porque para nosotros son fundamentales, digamos, que hacen parte de todo el proyecto de internacionalización de la industria editorial colombiana y, pues, por supuesto, de la Filbo, que es una de nuestras acciones concretas. Hay alrededor de 25 autores y autoras ya confirmados yendo con, obviamente, condiciones de estar vacunados y demás. y el detalle, digamos, de la programación lo está coordinando Cancillería, entonces, desde la Cámara acompañamos y dimos sugerencias de cómo y de cuánto y, bueno, de todo esto, pensar la librería de Colombia en Madrid. Yo tuve la oportunidad de estar en algún momento allá hace como cuatro años con Manuel Gil y, bueno, con todo el equipo para, como bien dices, conocer otros esquemas de feria, aprender de ellas, y ese intercambio entre todas pues siempre es fundamental para enriquecer lo que hacemos. Y Madrid es, de verdad, lo más importante para nosotros como lectores, dijéramos, los españoles, Enrique, no estoy muy segura, pero debe empezar. No, no, está aquí un poquito de historia. El público latinoamericano se dio en los años 60 y comienzos de los 70 que una editorial, Seis Barral, publicaba autores latinoamericanos, entonces se fueron publicando a todos los que vivían en Europa que eran latinoamericanos y esos se podían leer en España. Después los españoles quisieron leer los autores latinoamericanos publicados en Latinoamérica y no podían, no entendían. Nosotros, aunque hablamos el mismo idioma, no tenemos el mismo lenguaje, las palabras son distintas. nosotros los latinoamericanos fuimos más humildes e hicimos el sacrificio de leer los españoles con el vosotros sois, que nosotros no hablamos así, sin embargo, hicimos el sacrificio, pero ellos no hicieron el sacrificio. Por eso, esta presencia ahora de Colombia es muy importante, porque ellos tienen que aprender a leer a los latinoamericanos, que son, en la literatura universal, tan importantes hoy como los españoles, o sea, que ellos tienen que aprender a leernos a nosotros también. Somos el mismo idioma con las variantes, pero ellos tienen que saber que nosotros tenemos una idiosincrasia ya propia latinoamericana. Claro, y después del boom, uno lo ve en Europa, me imagino que en Suecia también, pero después del boom, ¿qué se sigue? ¿Cuál es esa nueva generación? Si uno pudiera hablar de nuevo, usted que estuvo en Planeta, o Sandra, la propia embajadora que ya nos debe haber leído, autores jóvenes, ¿dónde estamos? Dijéramos, claro, el boom en Europa fue la locura, embajadora, usted se imaginará, pues le debió tocar todo eso en los países nórdicos. ¿Hoy qué hay? ¿Qué se lee? ¿Quién es el García Márquez ahorita? Hablo un poquito para darle la palabra luego a la embajadora. Con la aparición y el premio Nobel de García Márquez, yo creo que García Márquez opacó toda la generación siguiente, porque era tan importante que en el mundo solo se leía a García Márquez y uno que otro colombiano que eran traducidos porque en España no se leían solo García Márquez, no se leía a nadie más de los colombianos. Pero ahora hay una nueva generación ya bien importante en el mundo. Hoy hay escritores de la talla de Juan Gabriel Vázquez, de Fernando Vallejo, de Piedad Bonet, de Laura Restrepo, de incluso Pilar, que ahora ya han ganado premios Alfaguara, premios internacionales, escritores colombianos que ya son reconocidos mundialmente y hay muchas traducciones. Fíjate que nosotros nos encontramos hace unos cuatro o cinco años que había más libros en venta en Alemania, traducidos al alemán, que libros colombianos vendidos en España, porque en la traducción se corregía lo del idioma, es decir, ya en la traducción sale el libro en alemán y ya está para los alemanes, pero los españoles no nos podían leer hoy, hoy ya los leen, porque ya los españoles se volvieron más universales entendiendo esta parte latinoamericana que también es el mismo idioma de ellos, que tienen que reconocer que hablamos de usted y no de vosotros, entonces esa parte la han superado ya. Pues de verdad aquí ya me están haciendo señas de que estamos sobre el tiempo, pero quería darle las gracias y de verdad embajadora no sabe cuánto nos entusiasma el tema que ustedes escogieron, su presencia y el dinamismo que yo creo que le ha puesto, ¿cierto? Sandra y Enrique como Suecia, una región del mundo incluyendo los países nórdicos que para nosotros siempre ha sido tan interesante, para los aficionados al cine, pues por supuesto, pero esperamos ver muchas películas, ojalá suyas, pero de verdad a ustedes dos también, muchísimas gracias embajadora de Pedería que nos dé una palabrita de cierre. Muchísimas gracias por invitarme, como dije al inicio, yo espero que esta feria sería una ocasión para conocer más a la literatura colombiana en Suecia, pero también promover la literatura sueca aquí, los géneros que están exitosos en el mundo que viene de Suecia, la novela negra, la literatura infantil, parece quizás a veces un lenguaje un poco sencillo, mensajes claros, pero hay siempre una crítica contra la sociedad en esos libros, por ejemplo, en la novela negra hay crítica contra la discriminación y violencia de las mujeres, el racismo, entonces yo espero que esta feria sería una ocasión para nuestros dos países de acercarnos aún más y bueno, estoy muy, muy feliz y emocionada poder realizar esta feria después de tantos retos y dificultades con nuestros socios, muchísimas gracias a Corferia y a Colombia, Cámara Colombiana de Libros, perdón, y también, claro, el gobierno colombiano y la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias a usted, María, por invitarnos. Muchísimas gracias, de verdad, es un honor tenerla y tener Sandra Pulido, sé que usted tiene una agenda tremenda este domingo, no ha sido fácil tampoco, pero ya Enrique, por supuesto, por su liderazgo en este tema y en el mundo del libro y de la cultura, así que de verdad los tres gracias por acompañarnos y todos entremos a esas páginas web y todos participemos que queda todavía mucha feria por delante. Sí, así es, muchísimas gracias. Y a todos ustedes los espero en ocho días a fondo con María Emma por Noticias Caracol ahora, ocho y treinta, domingo, no se lo pierdan y por favor feria del libro ya. Hasta luego.